Bueno, y con el duiro enamorado, Luis García, suena ese duiro Si no hay un trago que quiero tomar, amigo cantinero A tu salón me quiero emborrachar, aunque te encuentres lejos Si no hay un trago que quiero tomar, amigo cantinero A tu salón me quiero emborrachar, aunque te encuentres lejos Sírvame otra botella que yo la pago, me cero si me emborracho Por ella es porque mucho la quiero Sírvame otra botella que yo la pago, me cero si me emborracho Por ella es porque mucho la quiero Misael Santiago, el futuro comunicador social No es el primero que por uno No es el primero que por un amor llega a la borrachera He visto mucho que por la pasión a la perdición llegan No es el primero que por un amor llega a la borrachera Sírvame otra botella que yo la pago, me cero si me emborracho Por ella es porque mucho la quiero Sírvame otra botella que yo la pago, me cero si me emborracho Por ella es porque mucho la quiero Y así lo dice, explosión bailable para toda Venezuela Y en la batería tenemos a Jesús Alfredo Rodríguez ¡Me encanta de mi pueblo! ¡Guáganos, caballeros! Sírvame otra botella que yo la pago, me cero si me emborracho Por ella es porque mucho la quiero Sírvame otra botella que yo la pago, me cero si me emborracho Por ella es porque mucho la quiero Sírvame otra botella que yo la pago, me cero si me emborracho